Música Música Yo lo conocí porque cuando era un chico, mi mejor amigo siempre escuchaba eso hablaba de eso a mi me fue como interesando y ahí me decía como los motivos que él tenía y a mi eso me fue gustando y ahí empecé a A captar lo que era el hip hop Me empezó a interesar Me gustaba interactuar con otras personas Y el graffiti lo encontré como la forma Más segura de realizar Mis sentimientos por dentro Agarrón a la tabla Chocombina la pintura Escribe buenas rimas Es así nuestra cultura Crece y también crece cuando break el con soltura Bailan cuando en el trimestre con precisión pura Dijos sin locura Simplemente pura Mentes que con puros esfuerzos en que la cultura Vayan a aumento, guacho, los cuatro elementos Fueron masificados, esto es un gran movimiento Bombardeo de hoy a diario en la perifera La micro estampa, el show y con histeria Señora acelerando por sus murallas Pero si se las pinta un político se calla Vale por prestar esa muralla sin color Con acte un grafitero te devuelve el favor Y si te dejaron la caga en el portón Yo no fui guachón No sé, no sé Qué paja bajaron Al hip hop no lo maneja ni un guón Qué paja bajaron Al hip hop no lo maneja ni un guón Qué paja bajaron Al hip hop no lo maneja ni un guón Qué paja bajaron Al hip hop no lo maneja ni un guón Ni un guón, guacho Va a frenar al hip hop Ni van a poder controlarnos como amigos Somos caletas que no lo han vendido Y de la mala jugada estamos todos vio Compare, dispare, no los compare Con miles que no valen ni que de movimiento nada saben Ni un guón Compare, péguese la gacha Y con los bajiles mientras así se despacha Hablo de la calle, tipo de la calle En la calle se vive y no en la TV En la tele gilesh que son cero a por té Le muestran al pueblo que esto es un fiasco Y que lo puede manejar radio o copuchento diario No pasa nada Y eso se sabe por los rabies No pasa nada No nos prestamos mucho De lo que se quiera manejar esto Me cagando Podrán corto, largando, rapeando No pueden parar al hip hop cuando Con la verdad los esté golpeando Y dice el viejo guacho No se vele a cochinos fachos Esto no es pa' ningún mamaracho Que se vea un buen de despacho Por poseño ¿Qué paja pájaro? Al fijo no lo maneja ni un guón ¿Qué paja pájaro? Al fijo no lo maneja ni un guón ¿Qué paja pájaro? Al fijo no lo maneja ni un guón Que paja pájaro Al fijo no lo maneja ni un guón 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 Comienzo el día de manera clásica Peleas, gritos, que mañana más fantástica Que me deparan al destino y en este día Quizás tal vez quien sabrá viviré el día Solo sé que nada va a oponerse Para que me echen a perder un día como este Aunque grites vengan y vayan con creces Nuestras armas será lo que digo en mi mente Realidades diferentes pero pasajeras Aunque a veces soportar tanto no hay manera Mejor otro aire y disfrutar del día Como sería la vida sin hechicería Solo quiero vivir tranquilo Sin que nada pasara y me saqué en desquicio Solo busco vivir en paz Me costa a los huejones de esta sociedad Si es la bola, me da menos pensar Te vas a una pesca, esa es la realidad Los ataúds para eso están Para cagarte el día de una forma especial Sin igual la verdad Salí pa' afuera guacho a comprar un brillo Para fumar el que tenía en los bolsillos Cuando lo voy abriendo me doy cuenta del tiro Que esta vieja hechiza una churri me había vendido Despertejo la mala hueá, estoy vio Sin darme cuenta el Paco estaba al lado mío No quería río Y entre el tiempo el frugón yo estaba metido en este río Me marcho pa' la casa, son las dos de la mañana Pudo dormirme, queda la hueá, fue entera, cha-cha Hacer la vida con pared, la manzatalla Dime qué más podría pasar para cagarla Parece incierto, cómo se da la magia del opuesto Será que la verdad más frígida Es comprender muy bien por qué pasan las cascas, verás La mayor fuerza se da en la más plena Puedo pensar de todo esto quizás Vivas cosas distintas se hace saber Que no existe casualidad La calma es fundamental para nutrir tu verdad Aunque vuelvo las trenchas, no rompan las huinchas Y verán todo con desayuno y con claridad Se pasa la vida, compadre Arrímate a la libertad La Babilonia no son claves Activa de gente y ya están Que por fuera en la atmósfera Desespierdades prosperan Y compadre, manda a la concha Y sumare la hueá Y sumare la hueá Hemos llegado hasta acá Con la solididad de aportar Tremosa en el rap, línega una pieza más del puzzle a completar Se está amando de a poco el asunto, compadre, ya más década De esta bola que empieza el alma, hip hop la llamó la YK Mi calidad vocal fue obtenida Pese que a los 20 años debía quedar sin voz esa weá Nunca tuve mente, nunca me perturbó en la vida Porque sé que la salida me la entregaron de arriba Así es la cosa, compadre, la vida es bien conches humanes Si no la cacháis bien, sácale muy bien el fallo, compadre Si no quiere investigar, no hay, escucha el rap chileno bueno Escucha por la verdad, la historia, un mundo mejor y pleno Muchas cosas ocultas, algo ya de venir Tan plagao, de hipocresía por todos lados Por aquí, ya no hay normal moralidad Como dicen chancho, tirao, que ni tan tirao Y cuesta, lo tienen así, cerdos cumbiaos A volar 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 Peor que delincuente tratado La volada por vender pa' comer sin ser tan esclavo Por ambularte, te pasan un parte, te cobran la parte Cagarte, buscan por todos los medios tornearte Ritmo letal, bailas con el mal Y ni te das cuenta del ritmo mortal Vida animal, parte del plan Que perteneba la felicidad Ritmo letal, bailas con el mal Y ni te das cuenta del ritmo mortal Vida animal, parte del plan Que perteneba la felicidad Ritmo letal, bailas con el mal Y ni te das cuenta del ritmo mortal Vida animal, parte del plan Que perteneba la felicidad Ritmo letal, bailas con el mal Y ni te das cuenta del ritmo mortal Vida animal, parte del plan Que perteneba la felicidad Y ni te das cuenta del ritmo northern Veis el mismo Y ni te das cuenta del ritmo이나 Por ambul Además da, bailas con el mal Trilやf, bailas con el mal Unconno ébraco Vidas pasadas buscando solución Para frenar de una el karma y seguir firmeza en la opción De creer que en esta vida podríamos construir Lo que tu alma y mi alma necesitan para vivir Estar claro, si te abujo este que en tu mente y mi mente está el mal Vivir ya, sin causa nos da un separado Solo estamos como un papel que Vagas por el viento, vagas sin rumbo tener Crecer más que ayer, como lo hace la tierra Como un niño al aprender, saber estar bien Sentir que la vida no se espera para viajar Noches oscuras en esta ciudad Vida insegura, miedo en corazones y un disfraz Sobre la paz, nada ha cambiado Solo el miedo entre nosotros Que es más fuerte y sin pensarlo ya no se ve el amor No, los días son oscuros y la luz del sol Entiéndelo, creen en él Es hora de hacer lo que antes no pudimos Por ignorancia a tener Y, eh Na, 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 na Na, 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 na Oh, oh, oh Vida, sé que estás ahí Muchos te ignoran Te buscan en cosas superficiales No entona Sé que esperando estás Por todos, perdona Aunque la gente duerme Sé que busca a todas horas de ti En cosas sin alma Y esperando encontrarte ahí Gente que piensa que vivir sin ti es saber Ser fuerte es en un mundo en que odiar está bien Se muere el alma sin amar No entienden, no saben Sin vida se apaga Todo el ser Toda esa vida te espera ¿Para qué? Sienta tu alma en fuego Consiente de amar Noches oscuras esperando que Tu luz vuelva a realidad No es normal Competir por una vida Que a la verdad es irreal Que tiene el mejor disfraz Que entiende más y más Que da materia Que no es más que otro Y así la vida Se nos va Almas difuntas Conciencia nula Muerte y maldad Que viven por mentalidad absurda Sin duda, sin amor Si enseñamos nada en esta intensidad Confusa de traición Medítalo Noches oscuras en esta ciudad Vida esperando a que tu vuelva Sigo buscando la tranquilidad Para que tu verdad florezca Noches oscuras en esta ciudad Sigo esperando a que regrese El tiempo tira en esta intensidad Si algún día estarás presente Si algún día estarás presente Noches oscuras en esta ciudad Vida esperando a que tu vuelva Sigo buscando la tranquilidad Para que tu verdad florezca Noches oscuras en esta ciudad Sigo esperando a que regrese El tiempo tira en esta intensidad Si algún día estarás presente Sigo esperando a que regrese 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 Fluye todo tu mismo, cinismo nomás Al comas de lo mismo, ritmo de ciudad Fluye todo tu mismo, cinismo nomás Al comas de lo mismo, ritmo de ciudad Temprano comienzo el día, épocas naturales Temporadas de lluvias como nunca inusuales Nublado está, tiempo frío cambian las estaciones Cambia todo en su tiempo, cambian hasta las canciones Llámese evolución, avanza en lo que quieras tú En todo avance y percance, en el trance a la luz Transitar vivo el camino, vive diario el destino La verdad del final, vivir era divino Vivirás en aquel momento que pases Dudo que desaparezcas, duda de esa frase Duda del final, destrucción total Duda de que solo siempre el miedo no es verdad No es real, vivirás en aquel momento que pases Dudo que desaparezcas, duda de esa frase Duda del final, destrucción total Duda de que solo siempre el miedo no es verdad Más real, fluye todo tu mismo, cinismo no más Hago más de lo mismo, ritmo de ciudad Vidas a un ritmo percibo, vidas que en su instinto Ignoran la verdad que encierran de sus destinos Nos persiguen y buscan lo que en esta ciudad va Marcando el ritmo continuo de esta vida Al pasar vivirá, vivirá, sentirá, sentirá De esta vida aparte serás donde quiera que vayas Volverás a empezar el ciclo, piensar Solo que de este camino, recórrelo la clave Fluye todo tu mismo, cinismo no más Marcó más de lo mismo, ritmo de ciudad Fluye todo tu mismo, cinismo no más Algo más de lo mismo, ritmo de ciudad De ciudad, de ciudad Ritmo de ciudad, ritmo de ciudad Ritmo de ciudad Ritmo de ciudad 2003 Ritmo de ciudad MQc Ritmo de ciudad Vengo uniendo esta bola en manos en la casa Rap, música de brío, compadre pasa La zambia de un día amenaza Amor real por la cultura, quiero acá con mi gran Llevo varios años subterráneo Viendo muchas baterías por los cráneos Fuimos varios que en el anda refugiados Ya vivimos, casi nos morimos Decimos, nega te has tratado sin cobrar La cobra me miró, fijo y me dijo Varo, la tobra, cobra Tus equipos parecen sobrar No hay que te ayudar, debes cambiar la manobra Se pende es culiar, te obligan a vender Pero a los vio, cabros y cabras Hay que vencer esa mente que no gacha Cuanto sufren los raperos Para grabar y hacer su rap sin pensar en dinero Maldito dinero Eso es lo que quiero, lo primero es estar debido de verdad Y que no importa el dinero, es lo primero Si debios, die, amai, lo real Y si no tenis dinero, vagala a pensar Y lo que hagáis será vivío Aborta aquí, aborta ya entero, asco río Sin líos, a los reales ayuda a los tíos Tantos tíos que hay que hacerla como tío A los tíos sin líos Voy entero volado, hoy vuelcaba a todos lados La flor y la otoño ya ha llegado Relajado, pensando en el pasado La música siempre me ha acompañado Dedicado, entero motivado Sin movimiento no se queda parado Pero recuerdo el tiempo y todo lo trabajado Tanto esfuerzo y tampoco pagado No me arrepiento porque igual me ha dado mucho Yo se valora el dinero, la razón porque la lucho Es por la gente, el mensaje y por el arte Y en el juego del rap, cada uno cumple su parte Deja contarte por qué se pierden las almas Es porque piensan que la plata va a salvarla Si la cosa está falsa, hay duro que dejarla Y si la causa es real, hay duro que apoyarla Chau, chau, chau! Quebola, quebola, quebola Quebola, quebola, quebola Quebola, quebola, quebola Quebola, 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 quebola Quebola, quebola, quebola Esa wea es la que tiene la cagada Mira mentes diariamente viven esclavizadas Esa wea que no mide en tu cabeza la moneda La moneda, quebola, quebola Quebola, 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 quebola Mira fria hasta en el mundo la wea Por esa wea fria al mundo Siempre le aposta Posta 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 Gracias por ver el video 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 ¿Qué pasa? Gracias por ver el video ¿Qué? Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.